Un niño de 8 años ha muerto tras sufrir una fuerte descarga eléctrica cuando manipulaba un ventilador en su domicilio. El suceso se produjo sobre las 12 de la noche del pasado lunes cuando el menor, que vivía en el barrio valenciano de Rusafa, manipuló el aparato. Tras sufrir la descarga, el menor fue trasladado por el padre a un centro médico donde se le practicó la reanimación cardiopulmonar, pero finalmente perdió la vida. Que tocó un cable del ventilador y no pudimos hacer nada, es lo único que sé, por un vecino de ahí. Aunque la llamada que alertaba del suceso informaba de una posible electrocución, será la autopsia la que determine la causa de la muerte.